Inicia esta visión ¿Cómo? Nada Uh, el me va a pasar ¿Te conviene no llegar? Ah, el más nachado Oh, este es malo Más encima, el título dice directo de Minecraft Equipo Ah, el más nachado No, pero cambios Oh, este es malo ¿En qué se me pica yo, eh? Ah, el más nachado Pero cambios Todo es malo ¿En qué se me pica yo? Va a cambiar la cuenta Ah, el más nachado Yo no, pero cambios Todo es malo Oye, ¿cómo le cambias el nombre al directo? Ah, el más nachado Ah, el más nachado Pero ahí, el... Sí, el más nachado Sí, el más nachado Le falta... O sea... Alrededor está como negro ¿No podía agrandar más la pantalla? No Estoy transmitiendo en vivo, eh Sí Sí Fijemos en el segundo plano para que tenga más espectadores O sea, dirigir la abierta agua Aún Sí No, así es Ahí va, eh, eh ¿Manda el loglog? Bueno, tengo galetas, cuestiones abiertas en el PC y no creo que te lo podemos ir Te lo mando yo hermano Vale, vale, vale Te llama... espérate, ahí está ¿Y cómo lo estáis haciendo? Hermano, se dice... Directo de Make.Edward Hermano, quiero cambiarle el nombre que lo hacemos Ahí te lo mande ahora Es que acá está que... en YouTube lo voy a cambiar En YouTube lo voy a cambiar cuando te inicié al canal Ahí lo cambié Cámbiate el nombre Vale, es que es algo más triste Cuando te inicié al canal Así se llama Se llama y... o sea Yo no voy a escuchar ahí algo de esto, ¿no? En directo se llama... Directo de Make.Edward No, con retraso En directo se llama... Directo de Make.Edward No, con retraso Un poquito Yo no voy a escuchar ahí algo de esto, ¿no? En directo se llama... Directo de Make.Edward En directo se llama... Directo de Make.Edward ¿Qué me estoy en vivo o qué es más? Ah, es envidioso Quiero robarte lo detectador Ya hermano, ya sé cómo arraigarlo Es envidioso Es con el título Sí, pero tengo que detener la transmisión Sí, pero tengo que detener la transmisión No, yo no sé No, no..